Amén amados, tome su asiento, gloria al Señor, gloria a Jesús Gracias Señor, gracias Jesús, gloria al Señor Vamos a abrir nuestras Biblias, aleluya En Levítico 17, Levítico capítulo 17, aleluya Jesús Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor Gloria a Dios, gracias Señor Lea, venga por aquí, esta niña, descendiente de judíos Hoy le dije, sos judía, sos descendiente judía ¿Por qué? Por el apellido Atencio, somos sefaradíes Nosotros los paliares Atencios Entonces quedó tan feliz con que era descendiente judía Y se pone a orar y dice, papá no puedo orar, me pongo a llorar ¿Cómo que te pones? Ahora no lean el papelito, presten atención aquí Ya lo vamos a estudiar juntos Entonces me dice, me pongo a orar por Israel y me pongo a llorar Y se pone a llorar, porque la escucho llorar Cuando se pone a orar por Israel Pero esa tuvo una visión Tuvo una visión del Señor Y yo quiero que Que Lea me la cuente Princesa Lea Mire que bonita que se ve Muy bien Haga de cuenta que Me la cuenta a mí Pero hable fuerte Aquí dame más micrófono Cuéntale Yo estaba Estaba en la cama Y Dios le mandó a Rebeca Para que don Este al lado mío Porque si no Si ella no estaba Yo lloraba Y me desperté Y una voz muy linda Me dijo que me despierte Me desperté Y me dijo Que vaya para el fondo Y fui Y vi al turfa Y a Los animales Endemoniados Luego Si Fui A la azotea Y vi Los perros Comiendo a la gente Si afuera Si afuera de la calle La gente estaba corriendo Como loco En casa Todos se fueron El rapto Y yo vi todo Y yo me miré En las manos Y saltaba sangre De todos los perros A mis manos Saltaban La casa estaba vacía Y la casa Estaba vacía Porque yo miré La puerta De papá Y mamá Y la puerta De los gurises Estaban vacíos Porque se fueron Porque se fueron El rapto Y a la cocina Y fui por Toda la iglesia A la azotea Si Y yo fui a la azotea Y vi toda la gente Los perros Los perros Los ojos rojos Empezaron a comer Si le saltaban Y empezaron a comer La gente Y ahí se me cortó ¿Eh? No, Rubito me despertó Rubito me despertó Gracias Aleluya Bueno, Gloria Bueno, ahora está Un poquito más nerviosa Porque nunca estuvo Frente a la gente Pero me dice Papi Yo me desperté Y empecé a buscarlos A ustedes En sus cuartos Fui al cuarto De mis hermanos Y no estaban Una voz bien linda Me dijo Vení conmigo a la azotea Y me fui allí A la azotea Y la gente estaba corriendo Y los perros saltaban Arriba de la gente Y los mordía Y yo empecé a mirar Para todos lados Y ustedes no estaban Y había sido el rapto Entonces Yo tengo miedo Porque yo me haya quedado Yo le dije No, mi amor Usted no se va a quedar Dios le permitió Que fuera el rapto Y que usted haya visto El rapto de la iglesia Bueno, la Biblia dice Que los niños Soñarán sueños ¿No? Y Dios está hablando Específicamente Sobre la venida del Señor Él viene Él viene Él viene Él viene Y va avisando Va avisando que viene Y nosotros debemos estar Preparados Antes que suceda Díganle que está a su lado Antes No después Díganle que está a su lado Después a llorar el cuartito Amén Tenemos que estar preparados Antes Siempre antes Después Uno ya no puede hacer nada Sucedió el rapto Ya que va a ser uno Los que se fueron Se fueron Los que se quedaron Se quedaron Tenemos que estar preparados Antes Antes Muy bien Ahora vamos a Levítico Capítulo 17 Levítico Capítulo 17 De la Biblia La Palabra de Dios Levítico Comparta con alguien Que no tenga Biblia Mire siempre para el costado Y comparta La Escritura En el verso 10 En adelante Si cualquier varón De la casa de Israel O de los extranjeros Que moran Entre ellos Comiere alguna sangre Yo pondré mi rostro Contra la persona Que comiere sangre Y la cortaré De entre su pueblo Porque la vida De la carne En la sangre Está Y yo Os he dado la sangre Para hacer expiación Sobre el altar Por vuestras almas Y la misma sangre Hará expiación De la persona Por tanto Por tanto He dicho A los hijos De Israel Ninguna persona De vosotros Comerá sangre Ni el extranjero Que mora Entre vosotros Comerá sangre Y cualquier varón De los hijos De Israel O de los extranjeros Que moran Entre ellos Que cazar animal O ave Que sea de comer Derramará su sangre Y la cubrirá Con tierra Porque la vida De toda carne En su sangre Está en su sangre Porque la vida De toda carne Es su sangre Por tanto He dicho Que los hijos De Israel He dicho A los hijos De Israel No comeréis La sangre De ninguna carne Porque la vida De toda carne Es su sangre Cualquiera Que la comiere Será cortada Díselo Aquí está a tu lado Cuando comes Morcilla Aunque esté muy rica Te estás comiendo La vida del chancho Dígase lo que está A su lado Cuando comes morcilla Por rica que sea Te comes la vida Del chancho Porque las morcillas Es sangre de chancho Y la vida Del animal O de la carne O de la bestia Que se come la sangre La vida En la sangre Está Cuando se derrama La sangre Del ser humano La vida Del ser humano Se derrama Cuando se derrama La sangre De un cordero La vida Del cordero Se derrama Está escuchando Y Dios Le dio a la humanidad La prohibición De comer Sangre Quiero que vean En Génesis Capítulo 1 Génesis Capítulo 1 El principio Prácticamente De la escritura Génesis 1 Verso 27 Estoy favoreciendo A los que no vinieron Entre semana Porque es una recopilación Del mensaje De la semana Y vamos a Tratar de concluir Un mensaje poderoso Que me dio el Señor Que les va a bendecir Mucho a ustedes Y a donde se escuche Este mensaje En el verso De Génesis 1 27 Dice Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón Y hembra Los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Frutificad Y multiplicados Llenad la tierra Y sojuzgarla Y señoread En los peces del mar Y en las aves De los cielos Y en todas las bestias Que se mueven Sobre la tierra Y dijo Dios He aquí Os he dado Toda planta Que da semilla Que está sobre la tierra Sobre toda la tierra Y todo árbol En que hay fruto Y que da semilla Os será Para comer Le habló al ser humano Ahora le habla A los animales Verso 30 Y a toda bestia De la tierra Y a todas las aves De los cielos Y a todo lo que se arrastra Sobre la tierra En que hay vida Toda planta verde Le será para comer Y fue así Y dio Dios Todo lo que había hecho Y aquí Que era bueno En gran manera Y fue la tarde Y la mañana El día sexto Fueron pues Acabados Los cielos Y la tierra Y todo el ejército De ellos Y acabó Dios En el día séptimo La obra que hizo Y reposó El día séptimo De toda la obra Que hizo Y bendijo Dios El día séptimo Y lo santificó Porque en él Descansó De toda la obra Que había hecho En la creación Observen que Dios Cuando crea al hombre Le da al hombre Para comer legumbres Ahí dice Toda planta O sedado Que da semilla Que está sobre la tierra Y todo árbol En que hay fruto Y que da semilla O serán para comer No habla de carne El ser humano Nació vegetariano Está escuchando Y los animales Tampoco comían carne Nacieron vegetarianos Los animales Nosotros nos sorprendemos Cuando leemos En Isaías Que en el milenio Cuando comienzan Los mil años El buey Y el león Ambos comerán paja El león comerá paja Comerá pasto Como el buey Y dice Yo tengo que verlo Para creerlo Pero si cuando Dios Los creó Ya eran así Y nosotros Nos sorprendemos Y decimos ¿Qué? El león Va a comer pasto El tigre Va a comer pasto Pero ¿cómo? Pero si comían Pasto antes Hola ¿Se imagina A un león Así al lado Del charco Comiendo O sea Gardolagas Y usted dice Pero mira No hay churraquito Para los leones No hay churraquito No hay carne Para la fiera No hay carne Para la fiera No la hubo Pero ¿qué sucedió? En el capítulo 2 De Génesis Dios crea al hombre Y en el capítulo 3 En el capítulo 3 El hombre cae La tentación El hombre cae Pregúntele a la que está a su lado ¿Nos creó Para que cayéramos? ¿Usted cree Que Dios creó Al hombre Para que caiga? ¿No? Mire amados Era tan buena La palabra Que Dios le dio Al hombre Era tan poderosa La palabra Que Dios le dio Al hombre Que el hombre Adán Estuvo viviendo Mil años Aquí en la tierra Sin su mujer Y el diablo No lo tentó Porque Adán Tenía la palabra Y las llaves ¿Sabe lo que Vivir? Mil años Y en esos mil años Un día El día de Adán Mil años Adán le puso nombre A todo lo que existe Debajo del cielo A todo lo que se nombra Y que se ve Que tiene nombre Adán Solamente un hombre Le puso el nombre A las plantas Y hay Millones de plantas Distintas Le puso nombre A todas Animales Desde los más Pequeñitos Dicenle que está A otro lado Desde la lombriz De tierra Pasando por el grillo Y la catalina ¿Si? Hasta las fieras grandes A todo Les puso nombre Al mosquito Y a la mosca Le puso nombre Tuvo tiempo suficiente Para llamarle Por nombre A las flores A las plantas A los insectos A las aves A los mamíferos A los peces Y a todo animal Que se rastra Adán le puso nombre Y como Adán La llamó Hasta el día de hoy Permanece Dile que está A tu lado Tiene que tener Una memoria De elefante ¿No? Porque mire Si agarra Una viborita Y le dice Vos vas a ser lombriz Y la lombriz Dice Yo soy la lombriz Ah me equivoqué Perdón A ver te voy a llamar Te voy a llamar Te voy a llamar No se equivocó Porque la gracia De Dios Estaba en él ¿Sabe por qué Dios permitió esto? Y hay otros capítulos Acá de la Biblia Que Dios permitió Que se escribieran Como un espejo Sobre lo que viene Sobre nosotros Porque cuando Seamos 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 formados A la imagen Y a la plenitud De Cristo Vamos a tener La mente de Cristo A ver si me entienden Adán Hijo De Dios ¿Si o no? Muy bien Adán Hijo de Dios Y ahora Jesús Hijo de Dios También Primer Adán Dice la Biblia Alma vivificante Postrera Adán Espíritu Vivificante ¿Sabe qué ha sucedido Entre esto y esto? Una cosa que se llama Tiempo Y va a llegar Y va a llegar un momento Que el tiempo No va a existir Porque el hombre va a pasar A la eternidad Y aquí también El hombre viene Desde la Eternidad De modo Que la palabra de Dios Encierra La obra de Dios Diciendo De eternidad A eternidad De eternidad De eternidad A eternidad Y el tiempo Y todas las cosas Que están dentro Del tiempo Va a llegar un momentito Que cuando volvamos A la eternidad Todo lo que sucedió Entre Adán Y el Y el final Después Incluyendo Aquí está Incluyendo El milenio Va a ser solamente Un puntito En la eternidad Y en el tiempo A las cuales Dios llama Era La era Del hombre El tiempo El lapso De periodo Con que Dios Trató Con el hombre La palabra Que mandó Para mil generaciones Se llama La era La era Del hombre ¿Está escuchando? La era Del hombre Y Dios Le ha dado Al hombre Las llaves De la tierra Las llaves Del planeta Y le dio orden Sobre toda la creación Lo hizo Señor Le dijo Enseñoread Señoread Sean señores De toda la creación Cuando Dios Le dijo al hombre Que sea Señor De toda la creación Dios le estaba dando Una autoridad Y un señorío Al hombre Ahora El hombre Tenía que creer Que obedecer Sin tener que Dios Explicarle con detalles ¿Por qué? Porque Dios No tenía tampoco Que revelarle Al hombre Que estaba el diablo Allí dando vuelta Dios no tenía Que decirle al hombre Que se cuide del diablo Porque el diablo No podía tocar Ni hacerle Absolutamente nada Al hombre Y el diablo Andaba ahí Merodeando ¿Está escuchando? Es más Déjeme decirle esto En la omnisciencia En la gran sabiduría De Dios Dios cuando creó Al ser humano Y cuando Dios Creó este planeta Tierra Sabía Dios Sabía Dios Que él iba a traer A Satanás El diablo Aquí a la tierra Con un propósito No para hacer caer Al hombre De ninguna manera Sino para mostrarle Para mostrarle a Satanás Que él Va a caer Delante del hombre ¿Está escuchando? Preguntaba que está a tu lado ¿Entendiste eso? O pasó por arriba Dios lo pus Dios creó el hombre Para Dios Creó el planeta Y creó el huerto Para el hombre Y le permitió ¿Por qué? ¿Por qué digo Que le permitió? Porque Satanás El diablo Era un ángel No es Dios Era simplemente Un querubín Ahora la escritura Dice En Isaías 14 Y en Ezequiel Ezequiel 28 Dice El día Que fuiste creado Por lo tanto Va a llegar Un punto En que querubín No va a existir Porque Dios Dios ya lo tiene sentenciado De que Sus días terminarán Para siempre Jamás Y va a llegar Un punto En la eternidad De que simplemente Todo lo que él hizo Y todo lo que él existió Y todo lo que él vivió Fue simplemente Un puntito En el recuerdo Nada más Pero Dios Habrá sacado Del tiempo Al hombre Fíjese que Querubín Moraba en el cielo Entraba Al mismo trono Podía poner Sus pies Sobre el trono De Dios Y salía de allí Resplandeciente Con la gloria De Dios Y él estaba A cargo De la tierra La Biblia dice A querubín En Edén En el huerto De Dios Estuviste Y ahora Cuando él Destruyó Los ángeles Del cielo Cuando desobedeció A Dios Y cuando vino A la tierra De la cual Él tenía Poder Sobre ella Porque Dios Se lo había dado Y él Destruyó La tierra Destruyó La luna Destruyó Los planetas Cuando los científicos Dicen ¿Por qué En el planeta Marte Hay huellas De ríos? Porque un día Existieron ¿Por qué Hay planetas Que tienen Enormes Zanjas Y enormes Lugares Como que hubiera Habido agua? Porque un día Existieron Y por qué Dejaron De existir Por la Rebelión De Lucifer Destruyó Todo lo que Dios había Hecho Para el hombre ¿Está Escuchando? Ahora Dios Ordena La tierra Ordena La tierra Y cuando Dios Ordena La tierra Le permite A los ángeles Que traigan A querubín A Lucifer Que ya no Tenía poder Para que observe Lo que Él destruyó Y que Dios Volvió a Reconstruir Y que Dios Le da El poder Al hombre Y el hombre Se movía Libremente Lo que No podía Entender Lucifer Era Como el hombre Que fue creado Del polvo De la tierra Eso es algo Que no pasaba Pero ni remotamente Por la mente De él Que Dios Iba a crear Una vida Del polvo De la tierra E iba a poner De su esencia De su espíritu Adentro del hombre Y le iba a dar La autoridad Que él Tenía Sobre todas Las cosas Se le iba a dar A ese molde De polvo Y de barro Con el espíritu De Dios En sí Entonces El diablo No podía creer Y empezó Y empezó a rondar A Adán Para observarlo Lo observó Lo observó Lo observó Y no encontró La forma De penetrar En el hombre Interior Para poder Dominarlo Y controlarlo El espíritu Usted tiene que entender El hombre Es un espíritu Dios Del hombre Del hombre Es eterno Si el diablo Toma un cuerpo Y entra Al área Del espíritu El diablo Todo el tiempo Que tenga vida Esa carne El diablo Puede hacer De las suyas ¿Están entendiendo? Dios le permitió A Lucifer Venir Al huerto Del Edén Y observar Lo que Dios Iba a hacer Con el hombre Le dio autoridad Creo que eso Incendió en ira Al demonio Como alguien Tomado del polvo Va a tener La autoridad Que él tenía El dominio El señorío Y el control Sobre todo Lo que él tenía Con sus ángeles Creo que estalló En ira No solamente eso Sino que cuando Él observaba Al hombre Hay una cosa Que el diablo Nunca jamás Pudo volver A ver Pero lo veía Cuando veía Al ser humano Él no podía Volver a ver El rostro De Dios Pero cuando Veía al hombre Ojos Nariz Boca Cabello Orejas Manos Brazos Cuerpo Piernas Pies Le recordaba Exactamente Porque dice No es posible Yo soy un ángel Y tengo alas El padre El creador No tiene alas Porque no las necesita Él está en todos lados En el universo Pero él tiene un cuerpo Y esto Está hecho del polvo Vi cuando lo hizo Pero lo hizo A su imagen Y semejanza Y Satanás Empezó a pensar De que Realmente El hombre Tiene que tener Un talón de Aquiles Una parte frágil Porque es hecho del polvo No tiene la esencia Que tiene Dios Pero lo que Si tiene el hombre Que el diablo No tiene Es la palabra Dios le dio al hombre Una palabra Dios le habló Y le dijo Te entrego la tierra Sé señor Significa señorear Sé señor De la tierra Sojuzgarla Someterla Extraigan de ella Lo que necesitan Yo le doy mi palabra Ustedes son dueños De esta tierra Yo se las he entregado Para que la disfruten Yo no tenía que hablarle Al hombre del diablo Porque la palabra Iba a protegerlo De la misma manera Que si usted obedece El evangelio Porque ahora En Cristo Jesús Nosotros hemos vuelto A recuperar Lo que Adán perdió Cuando usted Conoce el evangelio Y sabe que Cristo Le dio autoridad Y le dio poder Que es lo que sucede Que venga el tentador En el nombre de Jesús Usted tiene poder Sobre las armas del diablo Que es la mentira Que es el engaño Que es el pecado El arma más poderosa Al diablo ¿Cuál es? El pecado El arma más poderosa Del pecado ¿Cuál es? Tiene doble filo Un filo Es la ignorancia Y el otro Es la desobediencia Usted puede ser Usted puede ser un ignorante Pero Dios le pide Que le obedezca No importa Que usted no lo sepa ¿Por qué? Dios no le tuvo Que dar explicaciones A Adán Le dijo No comas el árbol Que está en el huerto El árbol De la ciencia De la ciencia Y del conocimiento Del bien y del mal No lo coma Dios no tenía ¿Por qué? Darle explicaciones Le basta Que él supiera Que Dios No quería Lo que Adán Tenía que hacer No era tener conocimiento Tenía que obedecer Lo que Dios le dijo Que no Ahora El por qué Adán no lo tenía que saber Quiere decir Que usted puede ser Un ignorante Pero no un desobediente Y usted se salva igual Se lo digo otra vez Usted puede ser Un ignorante Pero no un desobediente Se lo digo otra vez Usted puede ser Un ignorante Puede ignorar La palabra de Dios Pero no un desobediente Pastor Yo no sé Leer ni escribir Miro la Biblia Y me encantan Todas esas letras Y las paso para acá Las paso para allá Pero no sé Ni la boca redonda Así que yo no sé Lo que dice ¿Qué dirá Este libro? ¿No? Pero el pastor dice Que hay que hacer caso a Dios Haga caso mi hijo Si señor Yo voy a hacerte caso Yo voy a hacerte caso No prenda vela No señor No prendo vela No adoro imágenes No, no señor No tengo imágenes No coma sangre No señor No coma sangre No codice a la mujer ajena No señor No codice a la mujer ajena Yo no sé leer la Biblia Pero sé escuchar Y sé obedecer Dirá que está a tu lado No importa que seas ignorante Si sabes obedecer Hay salvación para ti ¿Está escuchando? Muy bien Gloria a Dios Que está escuchando Ahora ya lo saben Decirle que está a tu lado Si te quedas ya sabes O por ignorancia Por ignorancia no te pierdes Pero si te pierdes Por desobediente Tenga mucho cuidado Porque eso es muy poderoso Eso es un arma poderosa La obediencia Es poderosa A mí no me importa Lo que crean Lo que digan Y quien lo diga Papito Dios Dice que no se debe hacer esto Y yo no lo hago Pero ¿Dónde está tu Dios? Ah, Él lo dijo ¿Cuándo te lo dijo? Ah, Él lo dijo Pero ¿Quién te lo dijo? El pastor Oiga Está comprobado la historia Y lo he comprobado Con mi propia cara Con mi propio rostro Con mi propio oído Con mis propios sentidos Viene la mujercita Viene la mujercita 22 años Ah Y venía Ah Y abre la puerta Ah Ah ¿Qué le pasa? Pastor El esposo Un flaco alto Que se doblaba De flaco y alto Y no sabía hablar bien Decía Pastor Pastor Un almohadón Para esa Pastor Porque no se puede sentar Porque la cotaron La cotaron Bueno mi hijo Venga acá Un almohadoncito Y ella Ah Ah Y en ese instante El Espíritu Santo Vino sobre mí Y me dijo Pregúntale ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Venimos del cementerio Pastor Porque Enteramos nuestra hijita Daré cien Pastor Y así hablaba Y el señor me dice Era una nena Y era rubia Y era hermosa Le digo Era una nena Ay si Pastor Una nena Y era hermosa Con unos ojos grandes Y verdes Ay si Pastor Una nena Y el pelito bien rubio Así era Pastor Mi nena Y se mudió Mire Le digo ¿Qué vino a nacer A la iglesia? Pastor Que ode Porque tengo Corazón Partido Bienvenido No Lo No 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 Gracias por ver el video.